Son las 7 de la mañana con 2 minutos, ¿cómo están? Muy buenos días, son 4 grados centígrados los que aparecen en pantalla, por lo tanto, sí hay clases, sí hay clases, contundente. Hoy sí hay clases, mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz, así dice el acta de nacimiento y con gusto me presento en tu sed y obviamente usted que me acompaña ya en la plataforma del Facebook, en cualquier parte del mundo, en donde nos escuche en su coche, en su oficina, en casa, a través de Recuerdo 96.7, hoy es viernes y así comenzamos, hoy es un fin de semana distinto porque es el fin de semana más barato en todo el país, por lo menos así reza el eslogan, es el buen fin, claro, hoy es el buen fin, hoy comienza el buen fin, ya ayer vimos una caravana, no de migrantes, porque decimos caravana y relacionamos, una caravana de coches, de centros automotrices, de centros comerciales, de negocios, donde estaban mostrando precisamente los productos que hoy estarán vendiéndole a un precio muy bajo, o sea, si costaba 400 pesos, 399, no, bueno, hay que bajar más el precio, amigo comerciante, para que tenga éxito este buen fin. Hoy amanecemos de nueva cuenta con una nota que le pega duro, pero duro, al partido revolucionario institucional, porque de ahí es emanado, porque fue su dirigente nacional, porque fue gobernador de Coahuila, porque se llama Humberto Moreira Valdés. Sí, señor, hoy de nueva cuenta en Periódico Zócalo, en portada aparece su nombre, su brazo derecho, su mano derecha, su pilar en la administración, su íntimo, su compadre, le dijo, Humberto Moreira se llevó 3 mil millones de Coahuila. No me ayudes, compadre, no me ayudes, ya le tendré todos los detalles al respecto. 3 mil millones, ¿saben cómo le decían? Inflaban facturas. Oye, ¿cuánto cuesta esa? No, 100 mil pesos. Ponle 150 mil. Y ahorita nos arreglamos. ¿Y así se fue? Bueno, pues de eso le voy a hablar un poco más adelante. Hoy en el estudio el comandante de la PFP, Cristian Garduño, vamos a platicar de los operativos. Hoy también en el estudio voy a contar con la psicóloga Sonia Sarkis, la línea de vida, importante el tema, con ese tema de los suicidios que está registrándose y tristemente en esta época del año se incrementan los suicidios, estar solos, la pelea con la pareja, no tengo dinero, en fin, hay muchos casos. También hoy en el estudio voy a contar con la presencia de nuestros buenos amigos, obviamente de los herederos que estarán patrocinando los espectáculos y también voy a platicar con el doctor Ricardo Borjón. Él nos va a hablar de las bandas gástricas, en qué consisten, qué son, para qué sirven, hay repercusión de esto y mucho más. En Red 12 los hechos a detalles viernes y nosotros hoy, así comentamos. Muy buenos días a todos nuestros televidentes, me da mucho gusto saludarles a esta hora de la mañana, son las 7 de la mañana con 5 minutos y la temperatura en estos momentos se registra en los 4 grados para Piedras Negras. De pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 20 grados y que continúen las condiciones de cielo soleado, no existe ninguna precipitación hasta el momento para el día de hoy. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 6 grados, se espera que continúen las condiciones de cielo mayormente despejado. Para el día de mañana se espera que la temperatura máxima alcance los 22 grados y se mantengan al igual estas mismas condiciones de cielo. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días, en específico para este sábado hay que destacarle que la precipitación regresa nuevamente a partir de la noche en un 20% de probabilidades de lluvia. Para el día domingo y lunes se espera que la temperatura asile como máxima entre los 13 grados, la mínima entre los 7 y los 8 y que continúen las precipitaciones para estos días que se hacen presentes desde un 40 hasta un 30%. Para el día martes, la temperatura máxima alcanzará los 16 grados, la mínima en los 10 y las condiciones de cielo se espera que continúen mayormente nublado. Durante la noche regresa nuevamente una precipitación de un 20%. Para el día miércoles, mitad de semana, la temperatura máxima alcanzará los 15 grados, la mínima en los 10 y la precipitación se mantiene al igual en un 20% solamente durante el día. Para el día jueves y viernes se espera que la temperatura asile como máxima entre los 19 y los 18, la mínima entre los 11 y los 9 y las condiciones de cielo continúen. La nubosidad en aumento, cielos mayormente nublados, no existe ninguna precipitación para ambos días hasta el momento. Si usted tiene pensó viajar a Unión Americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para San Antonio, Ubalde, Cristal City del río Sedacuña oscila entre los 1 grados y los 4 grados centígrados y las condiciones de cielo continúan despejado. Al igual que para la parte norte de Coahuila, Nábalos, Incomandantes y en la región carbonífera, las temperaturas se mantienen similares y las condiciones de cielo al igual se repiten para esta zona. Para esta tarde, las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila se espera que oscilen entre los 19 y los 21 grados y que continúen las condiciones de cielo mayormente soleado para ambas partes. Si usted tiene pensado conducir por alguna de estas zonas, lo invito a que lo haga con muchísima precaución y que esté muy al pendiente de todos nuestros espacios del clima. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoria en el tiempo. Regresamos con mi compañero Héctor Sergio. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con 8 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 4 grados centígrados. ¿Hay clases? Sí, sí hay clases. Les recuerdo nuestra plataforma en Facebook que es la siguiente, Super Channel 12. Allí está en pantalla, muy bien. Super Channel 12. Usted puede compartir la página, darle like a la página, mandarnos algún mensaje donde nos está viendo y por supuesto la fotografía o también el video. El tema de la mascota que fue arrastrada sucedió así, nos mandaron un video y ya hay incluso una denuncia por parte de Protecan y bien por ellos, bien por la sociedad. Hay que castigar a esa gente irresponsable. Son las 7 con 9. También tengo una plataforma en WhatsApp que es la siguiente, 8781 22 22 22 S. Ese es nuestro centro de mensajes, esa es la forma de conversar usted y yo. Todo el programa, por las próximas dos horas estaremos platicando con usted. Vamos a los deportes, es fin de semana, jornada deportiva, cartelera increíble. Obviamente, ¿qué pasa con el duelo de Argentina contra Mexic? Contra México, de eso y mucho más. ¿Qué lado del estudio? Con Ernesto Daniel Ramírez. Adelante, Neto. 7 con 9 de la mañana, compadre, ¿cómo están? Muy buenos días, viernes, te esperaba desde el lunes y no sabes con cuántas ansias. Sí, definitivamente, hoy por la tarde, en punto a las 6 de la tarde, bueno, pues arranca este partido amistoso, el primero de dos que va a ser, obviamente, ante el Aldi Celeste. Y como lo presenta Periódico Zócalo en su sección deportiva, obviamente, en primera plana, bueno, pues definitivamente será, pues un duelo de interinos. ¿A qué se refiere Periódico Zócalo a esto? Bueno, pues las dos selecciones no tienen un director técnico ya fijo. Y bueno, pues será, obviamente, la despedida del Tuca Ferretti por parte de la selección nacional. A nada está de que el Tata Martino sea el director técnico de nuestra selección. Así es que, bueno, pues será la despedida. Hoy arranca el Tuca Ferretti con toda la legión de extranjeros. Obviamente, faltan algunos también que no van a estar presentes, pero la mayoría estará en el cuadro titular. Será el único partido en el cual vean actividad, porque en el segundo ya no van a estar presentes. Así es que Periódico Zócalo, pues lo está esperando en su tienda de conveniencia más cercana para que usted vaya y compre la edición de este fin de semana. Por supuesto, a partir de las seis de la tarde arranca la transmisión en lo que corresponde a este primer partido de dos de la selección mexicana ante Argentina. Se dieron a conocer, compadre, quiénes son los jugadores MVP, los más valiosos de las grandes ligas. Definitivamente, Christian Yadich, de los cerveceros de Milwaukee, y Mookie Betts, de las medias rojas de Boston, de los flamantes campeones mundiales. Son los dos jugadores más valiosos de la gran carpa, del gran show, del Big Show. Bueno, pues aquí están los dos mejores jugadores en lo que corresponde a la temporada 2018. Y también, pues jueves por la noche, también estuvo entretenido el partido y los Seahawks le pegan 27-24 a los Green Bay Packers. De esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo para que vayan inmediatamente a comprar la edición de este día. Además, en páginas interiores, bueno, viene toda la jornada deportiva, la agenda deportiva para que usted sepa el horario, el campo y cuándo juegan su equipo favorito. Así es que ya lo sabe. Cuando son exactamente las 7 con 12 de la mañana, mi querido productor, usted manda, dice y ordena. Vamos con Héctor Sergio, o no vamos a una pausa. Vámonos a una pausa comercial, pero no me le cambie porque viene lo mejor aquí en Red 12. Los hechos a detalle. Y sabe que, muy buenos días. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. En el Inegi, al igual que tú, trabajamos todos los días, conociendo el quehacer de nuestra gente. En el hogar. En tu profesión. Tu desarrollo. O haciendo lo que más te guste. En tu día a día. Para nosotros, cada actividad cuenta. Entendiendo que tú haces la estadística. Nosotros la registramos y ubicamos en nuestro territorio. Inegi, conociendo México. Don Fer. ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe. Si ya hasta quiero tener mine para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte va por mi cuenta. Pásale. Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE. Para mi gente de Piedras Negras, voy para allá 16 de noviembre es la fecha. El Salón Palacio es el lugar. Llega a Piedras Negras, la garantía del buen humor. José Luis Zagar. No. ¿Quieres que me baje? Sí, lo que sea, lo que sea. Del carro, enfermo. Viernes 16 de noviembre, Salón Palacio Seventos. Ven y muérete de risa con José Luis Zagar. Ventas y reservados de mesa en Bogtas Galindo. Informes al 878-147-2757. José Luis Zagar en Piedras Negras. ¡Qué bueno que regresa con nosotros en Red 12 los hechos a detalle, edición 710! Obviamente, hoy la portada del periódico Zócalo publica lo siguiente. Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, ex dirigente nacional del PRI, robó 3 mil millones de pesos al estado de Coahuila. Sí, aquí en donde usted y yo vivimos, ¿verdad? Se llevó 3 mil millones de pesos. ¿Y quién lo dice? Lo dice su mano derecha. El que le conoce perfectamente todos los detalles de la administración como gobernador. dentro de la función pública y también en la vida privada. Porque Javier Villarreal, en aquel entonces, obviamente era su secretario del Zatec. ¿Se acuerda usted del ya desaparecido Zatec? Pues sí, pero también atendía cosas interesantes. Ahí está, ¿eh? Todo, todo lo puso Humberto Moreira a nombre de su esposo. El ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se apropió del dinero público durante su mandato mediante licitaciones en las que participaron sus empresas, algunas de las cuales llegaron a facturar 600 millones de pesos, según la declaración de Javier Villarreal, quien fue su mano derecha, su secretario de finanzas, del 2008 al 2010. De acuerdo con un reportaje publicado por el diario español El País, el testimonio de Javier Villarreal sirvió para la reapertura en España del caso en contra del expresidente nacional del PRI y que había sido archivado por la justicia española. Javier Villarreal declara en Texas, frente al fiscal de la localidad, frente al fiscal anticorrupción y funcionarios de la policía que viajaron desde Madrid a San Antonio, Texas, en este caso de Humberto Moreira. El ex funcionario dijo que el gobierno de Humberto Moreira se sobrefacturaba y se inflaban las facturas. De acuerdo a su testimonio, se facturaron durante su etapa como gobernador. Fíjese bien, si está usted con el chocolatito caliente, ahí déjelo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Durante la administración de Humberto Moreira se facturaron 14 mil millones de pesos en seis años de gobierno. Los movimientos se realizaron a través de una empresa que se llama Unipolares y Publicidad del Norte, que es una de las sociedades que se llevó 600 millones de pesos. ¿Y de quién era esta empresa? De Humberto Moreira Valdés. Eso es correcto. Esto lo dice Javier Villarreal. Entre el 2005 y el 2010, Villarreal aseguró a los fiscales haberse encargado de la gestión económica de Moreira, pero se encargaba no solamente del funcionario, también de la persona. Él le daba mantenimiento, bueno, pagaba el mantenimiento de sus casas, de sus viajes, de sus coches y todo lo que necesitara el político Humberto Moreira. También Javier Villarreal señala que todo lo que tiene Humberto o la mayoría de las cosas que tiene, las posesiones y todo, las empresas, pues no los tiene nombre de él, los tiene nombre de su esposa. Su exsecretario de finanzas acusó a Moreira en su declaración de haberse apropiado de aproximadamente 3 mil millones de pesos para él como para el partido. Fíjese bien, eso está interesante. El dinero, según su testimonio, se usaba para renta de casas, para despensas, esas que la lideresa decía que es que el profe te manda, mira, no hombre, ¿qué te pasa? Pues ¿sabes de dónde venía el dinero? Obviamente nosotros mismos lo estábamos pagando. Regalos del candidato en las calles, el día de campaña y cuando venía el día importante, el día de las elecciones, se hacían pagos ilegales porque él era el encargado, Javier Villarreal, de pagar a los votantes, pudiéndose haber entregado para Coahuila aproximadamente 800 mil millones de pesos el día de la votación, todo lo que se tenía destinado. Por eso había una gran movilización, por eso las lideresas encumbradas salían como pavo real, iban a buscarte, iban a buscarte porque traían dinero. Si el gobierno no disponía de dinero para esos pagos, se llegaba a acuerdo con empresas para que lo adelantaran. Esto lo dijo Javier Villarreal. Según Villarreal, el expresidente del PRI nunca ponía nada a su nombre, todo lo ponía a nombre de su esposa. Además lo acusó de tener cuentas fuera de México a nombre de terceras personas. Uno, uno de sus más fieles colaboradores se llama David Aguillón Rosales. Sí, es el actual presidente de la Fundación Colosio y también fue director de comunicación social en el Estado, pues él fue uno de los cómplices, en este caso, de Humberto Moreira Valdés. A inflar facturas se ha dicho en la administración de Humberto y se llevaron 3 mil millones de Coahuila. ¿Cómo le ve? ¿Cómo la ve? De esto y mucho más puede leer usted hoy en Periódico Zócalo, en su edición 19242. Hoy es un buen fin y es un buen fin para escuchar al profesor. Otro chévere. Profesor, adelante. Lo escuchamos. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 16 de noviembre. En la historia de Piedras Negras tenemos eventos importantes que narrar a partir del año 1962. ¿Cuáles fueron estos eventos? El Cabildo acuerda vender al PRONAV en 1 millón 39 mil 196 pesos con 25 centavos el terreno y edificio que ocupaba la presidencia municipal en la esquina de las calles de Juárez y de Zaragoza para ser demolido y se construya uno nuevo. En el antiguo cuartel de bomberos en el antiguo cuartel de bomberos en la esquina de Abasolo y de Zaragoza, a una cuadra del anterior, rumbo al norte. En 1993, el gobernador del estado, licenciado Eliseo Mendoza Averrueto, inaugura la tercera etapa del arroyo, el tornillo. Seis aulas en la Escuela Primaria Federal, profesor Heriberto Salas. Dilesa te ofrece el lugar perfecto para tu familia. Boulevard Cebetis 34, antes Gardenias. La segunda planta potabilizadora. La remodelación, alumbrado y cambio de nombre, al libramiento profesor Fausto Zeta Martínez, antes Venustiano Carranza. Y la remodelación y alumbrado al boulevard Eliseo Mendoza Averrueto, sector norte. En Coahuila, en 1846, Saltillo es ocupada por tropas invasoras norteamericanas, al mando del general Zacarías Taylor. En el ámbito nacional, en 1876, culmina el plan de Tuxtepec, con la victoria de los generales Porfirio Díaz y Manuel González, sobre las tropas del presidente Lerdo de Tejada, comandadas por el general Ignacio Alatorre en Tecoac. Estado de Puebla. En México, el 16 de noviembre, es el Día del Criminólogo. Y a partir de 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas observa el 16 de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. Para Red 12, Otto Ochova. 7 de la mañana con 22 minutos, 7.22, la temperatura en los 4 grados centígrados. Les agradezco ya sus mensajes en este inicio del fin de semana. Es viernes y a partir de hoy ya comienza para los comercios la cuenta regresiva para el 24 de diciembre y obviamente el 25. Ya empiezan las compras de Navidad. Ya Santa viaja al buen fin. Santa seguramente andará por los corredores de la zona centro de Piedras Negras, de Nava, de Allende, de Morelos, de Zaragoza, de Villa Unión, de Guerrero Coahuila. Santa andará en los mercados viendo los regalos, en los comercios, a ver qué muchachitos se portaron bien y qué muchachitos se portaron mal. De todo hay en la viña del Señor. Así que hoy Santa andará por todos los comercios de Piedras Negras. Voy con algunos de los mensajes que nos envían y que les agradezco de antemano su confianza con un servidor. Bueno, dice una persona, bendecido día, el que aparece, está haciendo corto unos alambres que están haciendo corto en un tubo, en un posto de comisión. Buenos días Héctor Sergio, ¿habrá clases hoy? Claro que hay clases, son cuatro grados, por supuesto que sí hay clases. Sí, sí hay clases. Héctor Sergio, buenos días. Secreto a voces de cómo trabaja el PRI respecto a Humberto Moreira. Se tardó en declararlo Javier Villarreal. Supongo que Rubén Moreira no sabía nada. Está bueno el sarcasmo, ¿verdad? Supongo que sí, ¿verdad? Otra fotografía dice, hola muy buenos días, el día de ayer fui a lo del trámite del plaqueo con la idea de que el costo como habían anunciado iba a ser de 200 y resulta que no. No me dieron ninguna promoción, me las cobraron a lo que es lo normal. Muy mal, ¿eh? Vaya directamente con Oscar Fernando López Elizondo, ¿sí? Buenos días Héctor Sergio. El PRI como partido al no hacer nada se vuelve cómplice y se le reflejó en las urnas. Eso es correcto. Se la cobraron y bonito, ¿eh? Cara la factura que perdieron los del PRI. 7.24 voy del otro lado del estudio que ya está Sabrina Yocelyn Rodríguez González con, obviamente, algo importante hoy. A ver, Sabrina, ¿de qué nos vas a hablar? Muy buenos días, compañero Héctor Sergio. Claro que sí, es que tengo una recomendación muy importante para todos nuestros televidentes, pues en Lomas del Valle Residencial tenemos la Casa de Tus Sueños. Nadie más te ofrecerá caseta de seguridad para ingresar, calidad y diseño, fachadas vanguardistas y amplios espacios interiores, áreas verdes, cimentación reforzada y excelente ubicación en la parte alta de la ciudad. Aceptamos todos los bancos y tipos de financiamiento. Te asesoramos para dar agilidad al proceso de crédito. Agenda tu cita al 783 95 53. 783 95 53 para agendar tu cita. Tu nueva casa te espera en Lomas del Valle Residencial. ¿Vamos a comercial enseguida o vamos a regresar con mi compañero Héctor Sergio? Bueno, vamos a regresar con mi compañero Héctor Sergio y les agradezco y que tengan un excelente día. Esto es correcto. Estoy viendo en periódico Zócalo todas las ofertas con que amanece Piedras Negras, el Estado y el país. ¿Sabía usted que el Buen Fin lo propuso un coahuilense? Sí, un coahuilense que trabajaba en Canaco propuso el tema del Buen Fin para contrarrestar lo que la próxima semana será el Viernes Negro, el Black Friday. La próxima semana, el jueves, es Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, el Día del Pavo. Y obviamente el viernes es el día en que mucha gente va y en casas de campaña, en sillas, con la San Marcos ahí afuera de las tiendas, esperan a que abran para entrar y aprovechar los descuentos. El Black Friday, el Viernes Negro. Por eso estamos ahora en el Buen Fin. Por eso muchas empresas en México adelantaron su aguinaldo. Si usted es de las personas que hoy recibió su aguinaldo, que hoy checó el saldo en su teléfono celular y dijo, ¡Ah, caramba! ¿Por qué tanto? Pues seguramente es el aguinaldo para que usted acuda al Buen Fin. Y eso es bueno, ¿no? Creo que hay que aprovechar los descuentos. Nada más les recuerdo algo. Punto uno, licencia. Punto dos, placas. Punto tres, predial. Cuatro, el año que entra hay predial y hay replaqueo. O sea, el año que entra hay que cambiar placas. Entonces eso, eso tenemos que verlo. Dice, hola, muy buenos días. Para felicitarte por tu programa, de verdad, Dios te bendiga. Muchas gracias por la bendición. Muchas gracias. Buenos días, excelente programa, Héctor. Gracias. Qué amables. Ya nos mandan una fotografía de una imagen en el ejido Piedras Negras. Fíjate, productor, en el ejido tienen uno bajo cero. En el ejido Piedras Negras. Es dependiendo el sector. Ayer me preguntaron unos profesores, ¿por qué dices que son distintas las temperaturas? Pues porque no es la misma temperatura aquí en la colonia Roma, que tenemos cuatro, que en el ejido que hay menos uno. Por eso le digo, buenos días, Héctor Sergio. Bendiciones a ti y a todos los que hacen posible tu programa de Super Channel 12. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, excelente fin de semana para ti. Héctor Sergio, lo de las placas es el siguiente. 200 más 1,500 derechos y descuentos. Son recargos y más. Gracias por tu mensaje. Voy con Salvador González, que ya está en la vía de comunicación. Mi querido Chava, muy buenos días. Que tengas un buen fin, en serio. Adelante, te escuchamos. Te saludo con mucho gusto ya en esta mañana fresca, ¿eh? No fría, mañana fresca ya de viernes acá en las colonias de Piedras Negras. Como siempre, nuestra responsabilidad es atender al ciudadano que confía a través de Red 12, los hechos de detalle, estas quejas y denuncias que nos comparten a través del centro de mensajes. Y que hoy estamos atendiendo aquí en la colonia, en la colonia Doña Irma, sobre la calle Sexta, donde nos encontramos en esta mañana, cruce con calle Séptima, este sector donde, vean ustedes las condiciones de viabilidad que tienen, insistentemente, decimos de la colonia, lo señalaba, oye, el problema de la calle. Ya no se puede transitar aquí, pues prácticamente ya no se puede pasar precisamente en esta calle. Y no es una fuga de agua, porque es lo que preguntábamos, si había alguna fuga, nos señalan que no, que este problema del encharcamiento que vemos aquí, en la colonia Doña Irma, es producto de las lluvias, y así quedó en estas condiciones, estancada el agua. Ha pasado el tiempo, pero no se ha podido quitar este problema del encharcamiento que se registra aquí en la colonia Doña Irma. Vamos caminando para conectarnos a la calle Séptima. Y vean ustedes nada más, ya no se puede pasar, aparte de que ya no se puede pasar el tema de la humedad. Y bueno, lo que nos ayudan los vecinos, es que aquí sobre la calle Sexta, se estaciona también un camión de transporte de personal empresarial. Lo que hay que también, que la calle, al momento en que el camión entra y sale, que no son las condiciones para el camión, ha deteriorado también más la calle, con el replantecimiento de la tierra, solamente la entrada y salida de este camión. Muy pesado, por cierto, pues ha ocasionado daño serio a lo que queda de calle, carayme, porque el pavimento ya no lo tiene en este estamo. Por eso piden vecinos de la colonia que ojalá la autoridad pueda asignar una cuadrilla a este lugar y no quitar el problema del agua, porque el problema este del estancamiento de agua viene desde los terrenos baldíos a espaldas de la colonia Doña Irma, aquí en este sector, pegado a la gordo de la defensa norte. Por ello la petición que nos hacían, y es que estamos transmitiendo en vivo, dándole a los vecinos, pues esa, ese reporte que íbamos haciendo, hasta que se entretene mensajes, pues exigiendo esta denuncia para que la autoridad tome cartas en el asunto, mi estimado Barbosa. Señor, yo no sabía que teníamos una alberca olímpica allá en la colonia Doña Irma, hombre, qué bárbaros, ya nomás falta el trampolín, mi chava. Porque en esta temporada no se duce a esta alberca, porque está fría a la mañana, pero sí, ya nomás falta algún trampolín, o poner un tobogal allá en la parte de arriba del borde de la defensa norte para que los niños jueguen en ese tramo, o qué es lo que está pasando en la asociación, es que es una vialidad que ya no tiene salida, sobre todo para peatones y automóviles compactos, ya que algún automovilista que pase por ese tramo, fácilmente se quede amarrado en este lugar, en ese estancamiento de agua, si está en efecto efectivo de la colonia Doña Irma. Que ni se les ocurra a Salvador pedir una pizza porque ahí no llega en 30 minutos, ahí no llega, mira nada más qué es esto, qué bárbaros, hombre, en la colonia Doña Irma. Saludos a nuestros amigos, ahí tengo muy buenos amigos en la colonia Doña Irma, qué feo que esté así y qué lamentable que mientras ellos pagan su predial oportunamente, también tienen que pagar las consecuencias de una mala organización, en este caso el encharcamiento en las vialidades. Muy mal, chava, tacha ahí para el municipio. Mi estimado Barbosa. Sí, señor. ¿Me permites tantito, por favor? Con todo gusto, señor. El programa es suyo. Adelante. Están denunciando a los vecinos. Nosotros estamos transmitiendo en vivo este estancamiento de agua. Sí. Pero nos están reportando a los vecinos y les vamos a caminar. A ver. Que hay un problema con Comisión Federal de Electricidad. Atención, hay un problema con ustedes, vamos a ir caminando, agastando hasta el bordo de la defensa, norte. Por cierto, porque hay un cortocircuito muy pronunciado aquí en el bordo. Ahí lo vamos a ir caminando. Ajá. Sí, no te preocupes, dale. Allá vamos, porque, ¿ve usted? Allá en fondo se encuentran estos tres puestos juntos. Sí. Que son de comisión, pero uno de ellos está haciendo cortocircuito en la parte de arriba. Lo que también nos señalaba, es decir, oye, ¿ya te fijaste cómo está haciendo el cortocircuito de poste? Dice, ah, caray, ¿no te íbamos caminando? Inclusive se escucha ahí el... Ah, es correcto, Salvador. Ahí está, mira. Sí, 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 sí. Oye, qué peligroso es esto, ¿eh? Muy, muy... Mira, ahí está, ahí están las chispas. Es cierto, bien oportuno. Ahí está. Entonces ya no solamente es el encharcamiento, ahora también tenemos el problema de la luz. Dice, sí. ¿Perdón? ¿Dónde lo vio primero? Con Salvador González, en Super Channel 12, el reportero urbano, Red 12, haciendo equipo. Y ahí está, de último momento. Esto es lo que pasa actualmente, a las 7.34. No es un programa grabado, no, 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 no. Lo que hay en noticia mañana es historia. Lo demás viene atrás. Qué bárbaro, chava, te aventaste, ¿eh? Sí escuchas, sí escuchas. ¿Sí se escucha? Sí, es el corto que está haciendo ahí en las cuchillas, o no sé cómo le llamen ahí los de Comisión Federal de Electricidad. Pero atención para las cuadrillas del CFE. Sí. Aquí en el bordo de la defensa norte, a un costado de la comunidad de Villahirma, donde se está presentando este cortocircuito de los CFE. Cada vez se dé más promocional el cortocircuito ahí en la parte alta de este poste que se encuentra acá, o sea, del bordo norte. Bueno, son dos temas, el encharcamiento y esto de comisión. Tienen tarea ahí en la doña Irma. Muchas gracias, Salvador. Pendiente, muy buenos días. Ándale, pues, buenos días. Ahí está, oportuno. 7.34, primero aquí. Primero aquí. Pausa comercial. Ya regresamos. Precios de regalo, Merco, esta Navidad. Papa Blanca a $13.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo fresca a $14.99 el kilo. Detergente Blancatel de 800 gramos a solo $13.99. e higiénico premier de 250 hojas con 6 a $16.99. Vigencia del 16 al 19 de noviembre. Solo venta al menudeo. Llegó la gran venta Interceramic. Conoce las líneas en gran formato que tenemos para ti. Aprovecha hasta un 20% de descuento en pisos de alto diseño. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y descubre la gran variedad de colores y estilos. Tenemos grandes formatos para una gran venta. Interceramic, simplemente lo mejor. Tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión. Por más que buscas, no encuentras el regalo ideal para esa persona especial. No lo pienses más. Ven y conócenos. Magenta Joyas. Una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos. Magenta Joyas es tu nueva opción. ¡Y soy puro Electrocontact! Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Muy buenos días nuevamente. Les saludo con mucho gusto a todos nuestros televidentes porque tengo una recomendación muy importante. Pues Electrocontact, mejor conocido como EKM, nuestros extraordinarios empleos y toda nuestra clase trabajadora nos ha hecho fuerte en piedras negras desde hace más de 15 años. Quienes se han encargado en esta industria automotriz, en el ensamble de arneses, satisfaciendo día con día las necesidades del cliente y enorgulleciendo al mismo tiempo a nuestra empresa de origen alemán. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Todos somos EKM. Compañero Héctor Sergio, le deseo a ustedes que tengan un excelente día. Muchas gracias, Sabrina Guadalupe Rodríguez González. Con el tema, oye, hay muchas menciones y eso es importante. Ayer estábamos dando a conocer una nota muy interesante, muy importante para toda la gente que viene de Estados Unidos a Piedras Negras, de Estados Unidos a Acuña, lamentablemente, fíjese bien lo que sucede con Estados Unidos, lamentablemente otra vez emiten un boletín, un comunicado en donde pues corren riesgo los ciudadanos norteamericanos de venir a esta franja fronteriza y a la franja fronteriza de Acuña. El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos que visitan México. Imagínate tú que tu familia, tu esposo, tu mamá están en Estados Unidos y vienen ahora para el Buen Fin o para Navidad, ¿no? Y luego se encuentran con esto que dice que hay una alerta de viaje emitida por las autoridades norteamericanas a sus ciudadanos en el nivel 4. Es decir, no viajar a México porque existe una probabilidad de correr riesgo por el clima de inseguridad. En el nivel 4 está Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, que es el estado aquí vecino. En el nivel 3, en donde se recomienda reconsiderar que vengas a México, está Chihuahua, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca. En el nivel 3. ¿Y sabes quién está en el nivel 3? Está también Coahuila. Entonces, están recomendando que no salgan, si van a venir a México y si van a venir a Piedras o a Ciudad Acuña, que no salgan de las 12 de la medianoche a las 6 de la mañana. Una especie de toque de queda, ¿no? En el nivel 3 nos encontramos. Yo me pregunto, ¿por qué no ponen también las balaceras que tienen ellos, sus tiroteos que tienen ellos en las escuelas, en los bares y cantinas, en las discotecas? ¿Por qué no comentan el riesgo que corremos los mexicanos cuando vamos para allá? Porque allá andan con pistolas y no pasa absolutamente nada. Porque ni republicanos ni demócratas abordan el tema de las armas. Ah, pero no vengas a México porque somos malos. O sea, aquí corres un riesgo enorme. ¿Y sus balaceras allá en las escuelas? ¿Esas no cuentan o qué? ¿Y la balacera que hubo en una secundaria? ¿No? ¿Y los atentados que hay? Esos no cuentan. Allá todo está muy bien. O sea, allá es el país de las maravillosas. Es Walt Disney allá, ¿no? Y nosotros acá estamos fatal. Muy mal, ¿eh? Entonces, en la alerta que está emitiendo el gobierno de los Estados Unidos, Acuña y Piedras Negras están incluidos en la alerta en el nivel número 3. Recomiendan que si vienes a esta frontera, no salgas de las 12 de la medianoche a las 6 de la mañana porque corres un riesgo y ellos no te pueden apoyar. Fíjate nada más. En fin, me queda claro que aquí la gente de Eagle Pass no tiene la culpa. Claro que no, ni la gente de Texas. El gobierno como tal está enviando esta alerta de viaje. Traen bastantes problemas con esta caravana migrante y ya también se suman a eso. Punto número 2. Hablando de fronteras. ¿Tú vienes de Eagle Pass a Piedras Negras? Pues vas a tener que pagar más. La dirección municipal de los puentes internacionales de Eagle Pass a cargo de Anacarina de la Garza ha informado que a partir de hoy, 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 a partir de hoy, si tú vienes de Eagle Pass a Piedras Negras, vas a pagar 80 pesos. Sí, señor. Ya no son 70. No. Ahora son 80 pesos. Ahí sí, ahí sí, este, no reparan, ¿verdad? Ahí sí no reparan. Se pagan entonces 3 dólares con 50 centavos, así lo declaró. Dicen que es un ajuste derivado de la fluctuación en el tipo de cambio del peso frente al dólar. Y, obviamente, pues en las fronteras de Estados Unidos con México, la gente que cruce por el cruce por el puente de Eagle Pass a Piedras, pues tendremos que pagar 80 pesos. Entonces, si tú tienes la necesidad de Eagle Pass, guárdate 80 pesos. Esos 80 pesos son de regreso. Así de plano. Ahí está. Voy con mensajes, productor, si te parece. Órale, voy con mensajes antes de ir a la pausa. Dice, Héctor Sergio, gracias, felicidades, Dios te bendiga, cuídate mucho, claro. Dice, buenos días, Héctor Sergio, pues que no vengan para nuestro Piedritas. Ellos son los que vienen a hacer sus despapalles, porque aquí, allá no pueden. Eso es cierto. Hay mucha gente, no toda, obvio, pero hay algunos prietotes en el arroz que vienen, se meten en contra, hacen sus despapalles, avientan basura, se pasan los saltos, ¿no? Hacen lo que allá no hacen, ¿no? Nosotros no somos el patio trasero de nadie, nada más que les quede claro. Pues que no vayan a Eagle Pass o que no vengan a Piedras, pues sí, de plano. Es que el tema no es crear ese ambiente, el tema es que no son parejos. También hablen de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? También emiten una... Estimado turista, si vienes a Estados Unidos, ten cuidado porque acá hay balaceras, porque acá hay atentados, ¿no? Cosas así, digo, parejos. Bien, Héctor Sergio, gracias. Dice, deberían de emitir boletines en Estados Unidos en donde se prohíbe ir a las escuelas. Sí, dale. ¿Sabías tú que en Estados Unidos tienen búnkers en las escuelas? Tienen búnkers por si se registra un tiroteo. En las principales ciudades del país de Estados Unidos, tienen sitios especiales en caso de algún tiroteo. ¿Y cómo lo controlan, eh? Allá todos pueden traer pistola. Qué triste. Pero sí es. Héctor Sergio, que investiguen quién compró el restaurante o un restaurante llamado Hamburguesas, ubicado en la central, ya que se llevaron una sorpresa. Se compró con recursos. Este equipo va a tener que encontrar un modo de jugar. Bien. Buenos días. Sobre el buen fin y la noche negra, la diferencia es que en Estados Unidos sí son descuentos reales y aquí nada más los disfrazan, dice una persona. Muy bien. Hola, muy buenos días. Excelente fin de semana, Héctor Sergio. Que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias por su comentario. Igualmente para ti los mejores vibros, los mejores deseos. Hola, Héctor Sergio. Buenos días. Chocó una patrulla. Acaba de chocar una patrulla de fuerza coagula por la calle del Far West. ¿Cuál es el Far West, eh? ¿Cuál? Ah, por Bomber, por Bomber. Ahí chocó una patrulla. Y la patrulla venía en contra. Uy, para variar, para variar. Bueno, ya van nuestros reporteros para allá. Enfrente de FAMS, Héctor. Gracias. Oye, que raro. Muy bien. Muchas gracias. Llevo dos. Dos chilenas brutales. Hugo Sánchez. Y ya. 15 minutos y serán las 8 de la mañana. Héctor Sergio, buenos días, por favor. Finales a los de Cable, Conocable, que son muy buenos para cobrar y ese día se te pasa el cable. Yo tengo dos días sin internet acá en la colonia Lázaro Cárdenas. Gracias. Gracias a ti por tu mensaje y por compartir tu necesidad con nosotros. Hacemos una pausa comercial. No se vaya. Nosotros ya regresamos con los deportes. Estás viendo Red 2, los hechos a detalle. Mi nombre es Héctor Sergio. De aquel lado del estudio está Ernesto Daniel Ramírez, que tiene toda la cartelera deportiva. Hoy juega México, Neto. Hoy juega México-Argentina, ¿verdad? Vamos a una pausa y volvemos. Gracias. Gracias. Prefiero porque nunca me fallas. Si tú te llamas Gasco, quiero yo contigo. Tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio. Por nadie te cambió. Donde se genera confianza es Gasco. Hola amigos, soy Maribel Guardia. Y no te puedes perder, Cleopatra metió la pata. Regresa a la comedia musical más divertida. Cleopatra metió la pata. Con Freddy Germán Ortega, Maribel Guardia, Ninel Conde, Cecilia Galeano, Gabriel Soto, Luis de Alba. Más de 30 actores de escena. Teatro de la Ciudad Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado. Domingo 18 de noviembre. Funciones 6pm y 815pm. Venta de boletos, taquilla del teatro. Informes al celular 87878-86296. No te la pierdas. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis. Gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Instrumentos Musicales 1000. El único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales, accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas. Somos distribuidores de Hermes Music. Contamos con teclados marca Casio, Yamaha y Korg. Baterías acústicas, timbales y percusiones. Luces de ambientación y todo tipo de micrófonos. También contamos con guitarras acústicas, electroacústicas, eléctricas y de 12 cuerdas. No solamente somos los únicos, contamos con los mejores precios. Visítanos a un costado de librería Sinaí. Precios de regalo, Merco, esta Navidad. En Merco te esperamos este buen fin con super preciazos. 30% de descuento en todos los pinos, esferas y accesorios navideños. Gran variedad de artículos electrodomésticos Taurus Paird a solo 199 cada uno. Vigénse del 16 al 19 de noviembre. Solo venta al menudeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 padres de familia y a los jugadores del equipo de los Diablos que hoy a partir de las 10 de la mañana parten rumbo a la comarca lagunera para encarar un compromiso más de un campeonato nacional en el tradicional torneo Formando Estrellas 2018 que organiza el club Sertoma y el equipo Vaqueros Laguna, en donde hay que recordar que el equipo de Piedras Negras es el actual campeón en la categoría 7 y 8 años, así es que van en la búsqueda del bicampeonato, así es que la mayor de las suertes, el mejor de los éxitos y por supuesto que les deseamos buen viaje al equipo de los Diablos que parten rumbo a Torreón, Coahuila hoy a las 10 de la mañana por ahí en la macro plaza número 1 así las cosas, cuando son exactamente las 7 con 57 de la mañana mi querido productor, usted manda, dice y ordena que es momento de irnos a una pausa comercial, pero no me le cambie, le deseo que pase un excelente fin de semana, próximamente aquí nos vemos y por supuesto que cuídese mucho, disfrute del ámbito deportivo, que tenga usted una excelente mañana y sabe que muy buenos días Zaragoza, Zaragoza Zaragoza, estamos todos Zaragoza, estamos listos todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en Zaragoza yo creo en mi futuro Zaragoza listo está Zaragoza somos todos monito león guanajuato llega piedras negras la más grande la más hurtida la expopiel zapatera de león guanajuato al estacionamiento de black city mall iniciamos este viernes 16 de noviembre por corta temporada ven y súrtete de ropa y calzado para toda la familia lo mejor en piel bisutería cosméticos artículos para el hogar los tradicionales dulces mexicanos y sin faltar el rico pan de nata en la expopiel zapatera de león guanajuato que regresa piedras negras el gobierno del estado de coahuila el ejército y fuerza aérea mexicanos te invitan a disfrutar de la exposición militar fuerzas armadas pasión por servir a méxico hasta el 25 de noviembre de 9 a 19 30 horas viernes y sábado hasta las 21 horas en el estadio de béisbol de los acereros en monclova coahuila ven convive y conoce a tus fuerzas armadas la entrada es gratuita no te lo pierdas te esperamos recuerda que unidos somos la gran fuerza de méxico descarga ya la aplicación para teléfono celular piedras negras digital una herramienta muy fácil de usar reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más piedras negras digital en piedras negras atendemos tus necesidades en piedras negras 8 de la mañana con un minuto la temperatura en piedras negras 5 grados centígrados hay un despliegue de autoridades en la ciudad tenga usted precaución al conducir a las 8 con un minuto primero voy con Salvador González que tiene un percance automovilístico Salvador te escuchamos buenos días efectivamente me tomo la hermosa saludo con mucho gusto en esta mañana muy buenos días nos encontramos sobre la calle Monterrey cruce con prolongación Jiménez aquí es donde se encontraba anteriormente en las tribunas de este comercial MERCO resulta que sobre la prolongación Jiménez venían en contra elementos de fuerza coahuila al momento de que el camión del transporte público el transporte Cibarra venía sobre la calle Monterrey y al dar vuelta aquí donde se paran todos los camiones en este tramo de plaza fiesta al dar vuelta sobre prolongación Jiménez pues se encuentra con esta unidad de fuerza coahuila que fue impactada precisamente la responsabilidad recae en los elementos de fuerza coahuila al impactar su unidad con el camión del transporte público vamos a ir caminando para mostrarles a ustedes cómo queda la unidad precisamente de esta corporación policíaca del gobierno del estado esa es la unidad con las placas 15 947 en la parte de enfrente como podemos apreciar ahí la imagen esas son las condiciones en las que quedó el momento de impactar este vehículo precisamente con la unidad del transporte público este es el vehículo de los elementos de fuerza coahuila que preguntaba sobre esta vialidad y allá en la parte de al fondo se encuentra el vehículo o el camión del transporte público era conducido por fíjate nada más que regalo de cumpleaños le dieron al chofer de nombre Fidel el cumpleaños el día de hoy y para su regalo un percance automovilístico con unidad de fuerza coahuila la unidad de fuerza coahuila pues impactó aquí en la parte de frente es donde como podemos apreciar ahí la imagen ahí fue el impacto precisamente en la unidad del transporte público de transportes Ibarra pues este este percance ya lo está atendiendo precisamente la aseguradora que hace unos minutos acaba de llegar aquí para mediar la situación ya está aquí también el elemento de la policía municipal ya se retiraron los elementos de la policía municipal solamente queda el elemento de fuerza coahuila con el transporte público aquí están los muchachos precisamente esperando que les liberen la unidad ahí está Fidel Fidel González don Fidel muy buenos días muy buenos días Fidel González ¿qué pasó? platíquenos don Fidel no, pues yo venía aquí entrando cuando la patrulla esa de fuerza coahuila iba directo a mí yo pensé que iba a parar y no se fue directo al camión en México ¿ellos iban en contra? sí, iban en contra ahí ¿les quitó usted o no? no, pues yo no traigo flexión pero yo pensé que iban a ser de un lado o algo pero no y fueron directo al camión que la calle prolongación Jiménez es la calle que ustedes necesitan diaria sí, es la calle que es diaria trabajamos ajá y fue esta calle libre para nosotros aquí digo no, no, no tiene algo y aquí para allá se encuentran lo que pase le comentaron algo los elementos no, no le dijeron nada nada más prepararon ahí esperar la seguridad ajá ¿hoy cumplea usted don Fidel? también y mira cómo me reciben ajá este es su regalo mi regalo gracias don Fidel ahí estamos pues ahí está don Fidel que nos comparte cómo fue el intercance con elementos de fuerza Coahuila acá en la colonia de las fuentes es una de las cruces de callos de programación Jiménez cruce con calle Monterrey así como va dando vuelta ese camión allá al fondo así va dando vuelta ese camión en color verde al encontrarse en contra con esta unidad de fuerza Coahuila pues sí la camioneta de fuerza Coahuila iba en contra y lamentablemente impacta de frente este camión que ya vimos las consecuencias afortunadamente Salvador no hay personas lesionadas pero sí digo la autoridad tiene que promover los valores y predicar con el ejemplo dicen que la palabra predica pero el ejemplo arrastra y ojalá la autoridad en este caso fuerza Coahuila pues nos eche la mano en la vialidad hombre si son los encargados de darnos paz y tranquilidad lamentable mira nada más esto cómo quedó la patrulla vaya que le fue peor a fuerza Coahuila en esta ocasión afortunadamente no hay personas lesionadas Chava exactamente son puros daños materiales únicamente nada más daños materiales aquí entra la aseguranza y obviamente cubre los gastos de la unidad de transporte público y tantan todos para su casa bien Chava te agradezco mucho el reporte buenos días señor 8 con 5 en la mañana le digo que bueno de repente se suelta y se suelta la nota roja ese es un percance que sucedió acá por bomber pero lamentablemente nos están mandando información de última de última hora en donde una mujer fue apuñalada una mujer fue encontrada muerta una mujer el cuerpo de la mujer fue encontrada a la altura de la embotelladora Coca-Cola allá por la mega planta esto acaba de suceder ya están las autoridades apostadas precisamente en el lugar de los hechos es información de última hora repito ya tenemos imágenes las comparto con ustedes acaba de suceder esto acaban de localizar una mujer sin vida allá por la planta de la Coca-Cola para que usted si conduce por aquel trayecto por favor lo haga con extrema precaución no hay que ser curiosos usted a lo suyo está en un tramo federal en donde la velocidad pues obviamente es alta así que mucha precaución al conducir a la altura de la planta de la Coca-Cola hay una dama que lamentablemente fue encontrada apuñalada está muerta y las autoridades ya están acordonando el área en donde fue localizada esta mujer podemos apreciar en estas fotografías que en breve comparto con usted a las corporaciones a las distintas corporaciones ahí está precisamente ya estamos viendo las imágenes en la carretera 57 ahí fue encontrada una mujer sin vida es información repito de última hora acaba de suceder dos casos distintos uno en piedras negras y otro en la carretera 57 una el choque y la otra se encuentra en la carretera 57 allá fue localizada esta mujer así que mucho cuidado al conducir mucha precaución disminuye la velocidad y póngase el cinturón de seguridad lamentable lo que sucede pero bueno son las 8 de la mañana con 7 minutos 8 con 7 la temperatura en piedras negras en los 5 grados centígrados hoy tengo el gusto de platicar con nuestros amigos de la policía federal preventiva que han tenido una actividad increíble de verdad hoy me da mucho gusto en platicar con la licenciada Lucero Sofía Diego que ha estado con nosotros en conferencias en el tema de la ciberseguridad en el tema de cómo tratar la situación de drogas con los oficiales ayer tuvo una intensa agenda y también voy a platicar precisamente con el comandante Cristian Garduño de la PFP sobre precisamente los operativos que se realizan para darnos certeza de que lleguemos a casa con esta época vacacional me da mucho gusto recibirlos ¿cómo estás oficial? muy buenos días hombre es un gustazo comandante ¿cómo está usted? bien buenos días a la orden qué gusto recibirle gracias por invitarnos es grato platicar con ustedes de la seguridad que tenemos y que en muchos de los casos pues ustedes nos la dan y agradecido siempre usted ha tenido una intensa actividad en Piedras Neras sí ayer tuvo conferencia con chicos con chavos de universidades pero también con corporaciones policiatas ¿de qué trato? bueno el tema de por la mañana con los compañeros de seguridad bueno tocamos el tema del fentanilo que es una droga en este momento altamente letal que tiene preocupados por supuesto el gobierno del país vecino y a los propios entonces fue tocar los conceptos no aquí lo tengo no aquí lo tengo ¿quieres? a ver checámonos es el 6 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 si es muy importante cómo se trata no es el tema escuchaba yo una declaración suya tiene el 6 de solapo en la cuña había tenido un problema fuerte de los gases esta droga viaja a través de la dermis por el aire y bueno inyectada por supuesto pero cuando no se tienen los conocimientos o el equipo necesario para poder manipular que entra no deberíamos de manipularla lo comentaba justamente ayer en la plática bueno pues nosotros terminamos siendo víctimas de esta de esta droga y la preparación es vital definitivamente puede salvar vidas si y también las puede quitar también las puede quitar si efectivo ahora en el tema de los chavos hemos tenido lamentablemente en Piedras Negras un sinfín de casos de extorsiones a veces caemos precisamente nos prestamos al juego y caemos en esto usted dio una plática interesante en los chavos si bueno la respuesta la verdad de la juventud de Piedras Negras ha sido excelente siempre que vengo a su municipio me siento muy contenta del recibimiento que nos dan a través de la alcaldesa por supuesto un agradecimiento completo para ella porque está súper comprometida con la población entonces el hablar con los jóvenes de algunos métodos de autoprotección para evitar ser víctimas de cualquier delito a través de los medios electrónicos para nosotros bueno es un placer pero además siempre hemos dicho que el conocimiento te puede salvar las vidas como usted lo acaba de referir y es lo que intentamos que los jóvenes estén hoy informados y que ya una decisión que ellos tomen de sí o no estar todo el tiempo a través de un medio electrónico sea basado en un pleno conocimiento claro si a veces nos prestamos a los juegos no a estar tanto tiempo en el face y en estas cuentas que al final del día nos causan un dolor de cabeza enorme sí y bueno ya ni siquiera es el dolor de cabeza sino realmente es el poder ser víctima de algún delito que encuentra su origen a través de esta de esta red aquí en el auditorio y en el teatro en donde de verdad es súper súper importante que las personas tengamos un conocimiento una educación digital previa antes de que nos sumerjamos de lleno a estos medios electrónicos y sin duda hay que ser muy responsables en el tema y saber con quién chatea a nuestros hijos que no conocemos los contactos de nuestros hijos simplemente les dejamos la página abierta y hay problemas el día de ayer justamente estaba viendo una nota justamente por internet en donde hoy de verdad sí es preocupante las horas que pasamos a través de los medios electrónicos pero también es importante llevarlo al plano físico en donde nuestros hijos deben tener por supuesto vocabulario de seguridad sumergido en nuestras cotidianidades porque los niños tienen que aprender a estar seguros nosotros como adultos tenemos la obligación de que ellos se sientan seguros como con algunos métodos de autoprotección esa sí es obligación del papá y la mamá claro sí 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 comandante pues ustedes tienen bastante actividad ahora sobre todo en este periodo de que ya se aproxima de vacaciones sí así es como todos los días permanecemos trabajando y sirviendo a la ciudadanía ¿hay algún operativo especial en estos momentos? bueno mantenemos los operativos que de manera cotidiana hacemos como es el carrusel el cinturón el apoyo a la ciudadanía de manera en lo que se refiere a la vialidad en la información el operativo radar para evitar los los hechos de tránsito por exceso de velocidad entre algunos más sin duda alguna que mucho tenemos que ver nosotros como conductores que respetemos los señalamientos de vialidad el exceso el cinturón de seguridad que no es de adorno dejar el celular a un lado no conducir cansados lamentablemente a veces no lo hacemos sí yo creo que debemos de entender que uno de los principales factores que generan los hechos de tránsito bueno es el factor humano que normalmente en el común de ellos intervenimos para que sucedan cuando no obedecemos o de alguna manera no atendemos la señal ética que se refiere al tránsito en las carreteras federales o cuando no las respetamos o simplemente no tenemos las medidas de seguridad a la hora de conducir sin duda el tema es todos tanto ustedes como corporación como nosotros como familia conducir cansados etcétera hay suficientes elementos en esta región para salvaguardar la integridad tenemos los necesarios para cubrir todos los servicios y obviamente para brindar la seguridad a la ciudadanía en los caminos federales de hecho ha sido uno de los comentarios en las últimas reuniones que tengo que ver mucha presencia de nosotros y esto yo creo que obedece también a la estrategia y a la lógica que usamos para emitir los servicios del día a día ¿hay alguna instrucción especial comandante en esta época o es el trabajo diario? ahorita es el trabajo diario ya en los próximos días yo creo que nos llegará la orden para lo que se refiere al operativo de navidad que cada año lo hacemos y que obviamente se enfatiza toda vez que el tránsito en las carreteras es mayor por todos aquellos que salen de vacaciones y que deciden trasladarse a un lugar para concentrarse con sus familias y pasar las fiestas comandante me queda claro que la ley no puede ser flexible tiene que ser directa tiene que aplicarse tal cual ¿la policía federal tiene criterio por ejemplo con algunos ciudadanos que conducen exceso de velocidad en vacaciones y que vienen con la familia alguna recomendación? bueno yo creo que usted ya lo dijo la ley en ese sentido se debe de aplicar y obviamente aquel que no violente los reglamentos de tránsito en lo que se refiere a velocidad obviamente no va a ser sancionado por nosotros y obviamente aquel que no respete las velocidades pues tendrá que hacerse acreedor a una sanción ¿la recomendación es común para toda la gente que nos ve nos vemos en las cinco manantiales carbonífera piedras negras gente que viene y va en esa frontera ¿qué le recomiendo? bueno primero que nada que verifiquen su vehículo mecánicamente que esté en óptimas condiciones y la otra lo que siempre les digo y he sido en ese sentido yo creo que he insistido mucho que respeten los señalamientos de tránsito y que conozcan con mucho cuidado sobre todo que no lo han cansado y más si van con la familia licenciada ¿alguna recomendación ahora en época de vacaciones para todos estos chavos que se la van a pasar en la computadora porque obviamente no ir a la escuela entonces a los muchachos y a los padres ¿cuál recomendación sería? claro yo lo comentaba en las conferencias que tuvimos había este par de días anteriores en que pues regresemos a los canales de comunicación físicos que definitivamente sobre todo ahorita que estamos utilizando mucho las tarjetas a través de la línea por estas compras que se acerca el buen fin que tengamos mucho cuidado verificar la autenticidad de las páginas de los bancos que nos están solicitando algunos datos de acerca de nuestras tarjetas porque estamos teniendo mucho problema con clonación de tarjetas entonces ahorita que pues bueno llega todo el aguinaldo algunos bonos que tengamos mucho cuidado con la economía yo sé que a veces es un tanto tedioso incluso hasta ya no se utiliza pero si pudiésemos acercarnos a hacer las compras de manera física de quizá no dar el tarjetazo porque también hay algunas cuestiones de algunas tiendas que se están prestando no la tienda como tal pero si algunos trabajadores que se prestan a robar identidad acerca de las tarjetas bueno que lo hagamos de manera física que vayamos a los bancos sobre todo en esta época para poder cuidar su economía ya después pues regresarán a la cotidianidad pero en este momento si bueno la policía federal a través del área dice que tenga mucho cuidado con las compras a través de internet bastante cuidado si pues les agradezco mucho su visita yo sé que tiene una agenda muy apretada gracias por el espacio el paréntesis que hacen para atendernos y atender a la ciudadanía que está bávida de escucharlos muchas gracias gracias comandante que tengan un excelente día muchas gracias hacemos una pausa comercial no se vaya nosotros vamos a regresar que ya está en el foro el doctor Borjón y con él vamos a platicar un tema bien interesante el tema de las bandas gástricas son buenas o malas para que sirven hay consecuencias de eso y mucho más cuando regresamos nuestra nación la construyeron hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí al país el camino no ha sido fácil luchas y batallas nos dieron igualdad social todos los mexicanos somos orgullosos herederos de los valores que nuestros antepasados supieron defender ejército y fuerza aérea mexicanos unidos somos la gran fuerza de México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República con nuevas autopistas y carreteras México está mejor comunicado como ocurre en Durango con el nuevo corredor vial del norte que comunica estratégicamente a la costa del pacífico con la frontera norte del país y el Golfo de México así se mejora la conectividad con las principales vías urbanas de la ciudad unidos haremos que lo bueno siga contando SCT Gobierno de la República para reformar la ley de ingresos y revertir el aumento en las gasolinas en el gas en el diésel en la energía eléctrica se puede modificar la ley de ingresos lo pueden hacer los diputados Andrés Manuel aquí están los votos de Movimiento Ciudadano para darle reversa al gasolinazo Movimiento Ciudadano Atención mensaje importante Mi amor y si nos vamos de vacaciones hay unos paquetes baratísimos a Cancún hace mucho que no salimos ¿verdad mi amor? Sí, estaría muy bien Ay, mira qué fotos tan padrísimas Espérame tantito Espérame Bueno Sí, nada más vamos a... Cuidado con el muchacho Sí, sí, llego a la junta voy a dejar a la familia y de ahí nos vamos Cuidado con el muchacho Protege tu vida Si manejas no uses el celular Municipio de Piedras Negras Para mi gente de Piedras Negras voy para allá 16 de noviembre es la fecha el Salón Palacio es el lugar Llega Piedras Negras la garantía del buen humor José Luis Agar No ¿Quieres que me baje? Sí, lo que sea, lo que sea Del carro, enfermo Viernes 16 de noviembre Salón Palacios Eventos Ven y muérete de risa con José Luis Agar Ventas y reservados de mesa en Botas Galindo Informes al 878-147-2757 José Luis Agar en Piedras Negras Son las 8 de la mañana ya con 20 minutos 8.20 la temperatura en Piedras Negras en los 6 grados centígrados estamos en el buen fin recuerde usted hay que levantarse temprano aprovechar las ofertas en los comercios la recomendación es que usted compre aquí en México en Coahuila en Piedras Negras que el circulante se quede aquí cuando usted apoya un comercio local apoya a toda una familia y eso es importante de verdad valoremos y aprovechemos precisamente este buen fin que se supone es el más barato de todo el año hoy vamos a platicar con el doctor Ricardo Borjón si tú tienes un problema de obesidad este tema te va a interesar bastante si tú sufres de obesidad si tú padeces de esta situación y no sabes cómo hacerle pues esto te va a interesar bastante doctor ¿cómo estás? muy buenos días muy buenos días Héctor muy buenos días a todo el auditorio muchas gracias por estar aquí no hombre qué gustazo recibirte doctor y obviamente el tema de la obesidad es un tema que es permanente que siempre está en la mesa de casa la prima la hermana el papá etcétera por favor acérquense con los profesionales de salud para que estén al pendiente de todo su seguimiento sobre el problema que está padeciendo y que a la larga puede generar un impacto importante en la calidad de vida y que puede generar enfermedades importantes como hipertensión diabetes problema con el colesterol problema en articulaciones y ahí se va la cadenita entonces actualmente la obesidad se considera un problema de salud mundial muy importante la gran mayoría de todos los países en primer mundo están teniendo cifras de obesidad en su población muy altas y es cosa que debemos de atender de forma temprana ahora el tema de la obesidad doctor no se presenta exclusivamente en adultos vemos niños muy gorditos y el tema ay gordito está muy sano y estamos mal desafortunadamente lo que tú comentas es una realidad aquí en Coahuila tenemos dentro de los estados de la república mexicana Coahuila es uno de los primeros lugares en obesidad infantil entonces ya estamos teniendo problemas de obesidad en nuestra población infantil que debemos de atacar de forma inmediata a través de programas que ya se están implementando en las escuelas pero sobre todo también en cuestión de actividad física y buena alimentación cosa que por cuestiones de tiempo cuestiones socioeconómicas familiares es a veces muy difícil de poder llevar a cabo ¿Cómo detectamos con una persona obviamente físicamente lo vemos pero cuando tienen un grave problema de obesidad doctor? Hay una relación que existe muy importante entre el peso y la estatura se saca a través de una fórmula que en base a eso se establece un índice y ahí podemos ver que el paciente en qué grado de sobrepeso está o en qué grado de obesidad y cuándo es el momento ideal para que acuda a una atención médica temprana y que puedan llevarse a cabo una serie de estudios para ver si el paciente puede ser candidato a un procedimiento que le pueda ayudar a bajar de peso como en este caso la cirugía para obesidad La cirugía hay una serie de cosas que se implementan ahora y bueno muchos manejan las bandas muchas las dietas digo hay muchas cosas ¿Qué es lo ideal para hacer en un tema de obesidad? Principalmente es evaluar al paciente de forma integral nosotros en la clínica donde trabajamos tenemos ahí un equipo multidisciplinario ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos a nuestra doctora especialista en nutrición en pacientes con obesidad que tenemos al endocrinólogo tenemos también los cirujanos que participamos en los procedimientos de cirugía para obesidad y se necesita llevar a cabo una evaluación integral del paciente con esa evaluación nosotros podemos determinar qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a realizar para que tenga mayor beneficio para cuidar su problema de obesidad y además resolver sus problemas que pueden llevarse a la sociedad de estos bien doctor manejaba usted una fórmula para el tema de la obesidad la estatura y el peso vamos a ver precisamente esta fórmula doctor y si nos ayuda usted para explicarnos cómo es la situación del tema ahí en las diapositivas que vimos en la imagen anterior tenemos ahí esa escala en esa fórmula tenemos el peso entre la estatura al cuadrado hay que multiplicar cuánto mide en metros y luego el peso hay que dividirlo entre ese resultado y ahí podemos ver en la gráfica en color verde es una imagen representativa de la persona que está en su peso ideal pero posteriormente vamos viendo conforme los grados de obesidad se ven las características ahí en la imagen y los pacientes que tienen el índice de masa corporal entre 30 de 30 kilogramos metro cuadrado hacia arriba pues son pacientes que deben de atenderse de forma pronta que acudan con su médico de cabecera que empiecen todos los estudios necesarios para ver cómo les puede ayudar el médico para poder combatir contra este problema de obesidad como hoy mencionamos una cifra importantísima primeros lugares a nivel nacional en el tema de obesidad infantil si es algo sumamente alarmante necesitamos que la gente cree conciencia para poder atender a nuestra población infantil porque estamos viendo problemas de diabetes de hipertensión en pacientes ya muy jóvenes 25, 30 años de edad y ya que tengan estos problemas es algo muy serio que hay que atacar de forma temprana mucho tiene que ver doctor el tema de la nutrición o sea que estamos comiendo mucha mucha chatarra en lugar de algo nutritivo eso es muy cierto tenemos mucha influencia de las dietas de países de norteamérica que son altas en carbohidratos que son comidas rápidas por ejemplo que vayas a un restaurante y pidas hamburguesas pollo empanizado cosas fritas papas fritas son consumos de kilocalorías muy altos y de carbohidratos que eso va a generar un impacto muy importante en el organismo y se empieza a acumular y desafortunadamente la obesidad tiene un factor en el cuestión del psicológico muy importante se considera una adicción a la comida entonces hay pacientes que a pesar de que hagan dietas por un tiempo desafortunadamente no la pueden llevar a cabo ahí es donde entra el papel de la cirugía para enseñarle al paciente y acompañarlo en su proceso para que aprenda a comer baje de peso cuidar todas las enfermedades que se ven asociadas a la obesidad y posteriormente que tenga una mejor calidad de vida doctor viene una época bien importante para los mexicanos que es la época decembrina los romeritos el pavo y todo eso hay en estos momentos en internet en redes sociales en especial en el facebook gente que sube su foto con el licuadito y con el termito ese color morado y bajé tantos kilos y que magia y las pastillas y la crema y todo esto en realidad esto es bueno son se pueden considerar como otros medios que pueden ayudar para bajar de peso lo importante aquí es que si van a consumir algún tipo de medicamento natural de medicamentos inclusive que ayuden a bajar de peso es importante que lleven un seguimiento con su médico eso es lo más importante o sea que acudan al médico para que lleven un control adecuado hay cremas reductoras hay dietas especiales hay medicamentos que pueden ayudar a el metabolismo a ponerlo más activo pero lo más importante es que acudan con profesionales de salud que obviamente estén certificados por el consejo mexicano de cirugía de obesidad que es actualmente el mecanismo regulador de todos estos procesos que se están llevando a cabo en torno al paciente que sufre de obesidad entonces es importante que se acerquen con grupos de especialistas que tengan todas las herramientas a la mano que herramientas son que tengan el apoyo con el médico endocrinólogo con el nutriólogo y obviamente en este caso en pacientes que requieren de cirugía que sean evaluados por si se requiere de un procedimiento más allá aparte de las dietas y ejercicio pues ahí está la información muy acertada en el tema de quiero bajar de peso tengo problemas de obesidad primero vaya con el doctor tan tan punto principal vaya con su médico de cabecera y a partir de ahí comience un programa para que baje sobre peso doctor le agradezco mucho su visita de verdad te agradezco mucho por estar aquí y pues un saludo a tu auditorio gracias al doctor Ricardo Borjón con nosotros no será la primera vez que viene y la última tendremos más visitas del doctor 8 con 29 hacemos una pausa comercial no se vaya a nosotros ya regresamos Ceprinza una empresa de seguridad con personal especializado en custodia y vigilancia en el área patrimonial empresarial residencial industrial y CEDIS somos líderes en el estado de Coahuila empresa autorizada con certificaciones reguladas Ceprinza un concepto serio en seguridad te invitamos a la venta nocturna este próximo viernes 16 de noviembre ven y entra a la rifa de 10 mil pesos para el enganche de tu nuevo Ford habrá regalos sorpresas y además si separas tu fijo 2019 te regalamos los servicios de mantenimiento precios precios de regalo merco esta navidad en merco te esperamos este buen fin con super preciazos 30% de descuento en todos los pinos esferas y accesorios navideños gran variedad de artículos electrodomésticos Taurus a solo 199 cada uno vigente del 16 al 19 de noviembre solo venta el manudeo pues aquí estamos invitándolos a ustedes y a toda la familia a que nos vean en Abrazando la Vida todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo con diferentes profesionales a las 9 de la mañana y saben que este programa está dirigido a ustedes a la familia a los valores a la unión y sobre todo aprenda a ver a seguir y abrazar la vida una de las cosas fantásticas es que si usted no nos puede ver entre semana el fin de semana tenemos el resumen semanal de Abrazando la Vida está hecho con mucho cariño para todos ustedes véanos pero mujer ¿qué haces? nada señora ni modo que tire esto a la basura claro que puedes mira solo pon en una botella de vidrio el aceite que ya no uses bien tapado y la otra basura en una bolsa de plástico y deséchalo todo junto perdón no sabía si tiras aceite comestible o basura en la tarja obstruyes la tubería no lo hagas si más es de todos 28 minutos y serán ya las 9 de la mañana la temperatura ya en 6 grados fíjate que comenzamos con 4 grados centígrados ya van 6 más adelante el pronóstico con Sabrina Rodríguez González que nos tendrá todos los detalles al respecto son bastantes los mensajes que nos han llegado de antemano muchas gracias por tu confianza Héctor Sergio que Dios te bendiga muchas gracias que te den salud gracias sigue le echando ganas para que nos sigas manteniendo informados muchas gracias el trabajo es de todos yo nada más aquí me siento a leer pero el trabajo es de mis compañeros que andan en campo y ahí arriba el máster Héctor Sergio buenos días gracias por tu comentario muchas gracias puedes dar más datos de la mujer que está sin vida con todo gusto te informo hace un par de minutos hubo un intenso operativo en donde se localizó una mujer sin vida está confirmada ya esta información es un asesinato por golpes y puñaladas en contra de una joven mujer la encontraron trabajadores de Ferromex esta mujer trae botines y un chaleco negro es hasta el momento lo que se tiene de acuerdo a las autoridades repito es información de última hora y ahí le muestro video precisamente de la situación una mujer lamentablemente fue localizada sin vida golpes y puñaladas esta mujer fue encontrada por trabajadores de Ferromex tenga usted mucha precaución al conducir por la carretera 57 me queda claro que hoy alguien viaja a Sabinas a Rosita a Morelos allí en Denava mucho cuidado al conducir por allí ahí están las autoridades apostadas ya está acordonada el área la mujer viste mayo negro blusa blanca bufanda botas negras y se le aprecia una herida en el abdomen y es obviamente de acuerdo a las primeras investigaciones una de las heridas que le quita la vida triste lamentable lo es obviamente toda violencia es mala y más cuando se refiere a la mujer hablando de violencia hablando de mujeres hablando de salud a las 8 con 34 en la mañana me da mucho gusto recibir a la psicóloga Sonia Sarkis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Qué gusto recibirla Es un gustazo platicar con ustedes siempre porque nos dan obviamente líneas de información muy interesantes Hablando de líneas hay una línea de vida que tienen actualmente y que es importante en esta época es así Así es estamos muy contentos porque gracias a Dios aquí en Piedras pues está arrancando este programa ¿verdad? esta estrategia que es la línea de vida a 9-11 donde pueden recibir los auxilios psicológicos para prevenir ¿verdad? y para dar la atención a aquellas situaciones con ideas suicidas o simplemente también si tú conoces a alguien si tú tienes algún familiar que está presentando pues algunas conductas ¿verdad? que dirijan hacia esa situación o que sean alarmantes poderte orientar también y nosotros ¿verdad? darte una información correcta acertada o sea si yo tengo si yo tengo un familiar o algún amigo o algún conocido que trae un problema existencial y que lamentablemente ¿es cierto esto de que en diciembre hay más suicidios? ¿eso es correcto o es un mito? no bueno comúnmente sí sí sucede en muchas partes porque pues es una época donde viene la nostalgia vienen los recuerdos hay personas que a lo mejor ya no están ¿verdad? como decimos casualmente en la mesa ¿verdad? hay muchas ausencias ya y es una época que a lo mejor para unas puede ser muy alegre ¿verdad? pero para otras también es de nostalgia es de recordar y pues no todas las personas manejamos las situaciones de una misma manera entonces eso es lo que hace la diferencia hay que hay que estar muy pendiente de los comportamientos ¿no? de las personas ser muy observadores sobre todo con nuestros hijos tristemente aquí hemos pasado información de jóvenes que se quitan la vida a una edad muy temprana que tienen todo el futuro por delante exactamente y sobre todo yo creo que algo bien importante es no minimizar las conductas porque si me he topado así con personas de que ya sabe a veces dice que que ya no quiere vivir y así pero pues es la edad no o sea todos esos son foquitos de alarma que tenemos que atender y cada vez son más chicos las personas que ya tienen estas ideas ya sea por llamar la atención por lo que sea pero hay que ponerles una atención adecuada y obviamente con las personas que son especialistas en este tema y que saben del tema o sea cuando el niño grita me voy a matar porque no quiero estar acá ojo cuidado ya tiene algo en mente pues si igual a lo mejor muchas veces si ustedes detectan que es por berinche bueno pero aclarar esta situación decirle a ver no vamos a platicar porque dices eso donde escuchaste eso para empezar porque es como le digo ya cada vez son chicos más pequeños hace pocos días recibí llamadas de niña niño de 10 años ya con ideas suicidas y si ha sucedido o sea si ha sucedido entonces ahí es como que los padres que tan buena es la comunicación en casa que tan buenos son los límites la dinámica familiar el contexto todo eso tiene que ver verdad claro esta línea que tienen ustedes como aplica como podemos utilizar ok bueno esta línea el 911 verdad se hizo se hizo este convenio verdad o este vínculo con el 911 también para que fuera un número práctico verdad para que fuera una manera fácil de poder enlazar con estas personas están los 365 días del año las 24 horas del día bien está esta línea marcan obviamente algo que yo siento que les preocupa mucho a las personas es decir pero van a saber quién soy o no porque me da pena obviamente el principal objetivo pues si es obtener un poquito de información porque a esta situación se le tiene que dar un seguimiento o sea no nada más queda ahí en decir bueno ya le di los primeros auxilios ya no sino si la persona se escucha muy afectada obviamente es darle una contención tranquilizarla y todo pero de ahí que sigue o sea hay que ayudarlo verdad algo no está bien y si tratamos de obtener un poquito de información pero no es una información que vamos a ventilar o sea que vamos a decir él marcó a la línea 911 claro que no verdad o sea todo es con privacidad obviamente también aquí se maneja la ética del psicólogo claro este y sobre todo lo que nos importa pues es que disminuya verdad toda esta problemática son 24 horas si las 24 horas del día bien este si hay alguna persona que tiene algún problema bueno pues hay que marcar 911 y decir lo que está pasando y te transfieren la línea a ti o como es sí dependiendo por ejemplo aquí en el estado pues esta estrategia verdad o este programa ya existe en diferentes ciudades entonces dependiendo de de la región verdad o de donde localicen la llamada la transfieren al número del psicólogo o de la persona que está encargada de la línea por ejemplo en este caso pues piedras acuña los cinco manantiales ahí estamos a cargo de eso o sea no nada más de aquí no es exclusivo de piedras no también existe el programa este en saltillo en monclova entonces ya dependiendo como entre ya las transfieren para lo que a nosotros nos pertenece es eso piedras acuña este programa es estatal y me parece que viene a raíz del incremento de suicidios que se ha registrado no en la cuña y piedras no si si desgraciadamente pues se ha incrementado esto y por eso es lo que se quiere evitar verdad somos uno de los primeros lugares y pues más que nada verdad salvar vidas todo tiene solución aunque suene como alguna frase que siempre escuchamos pero pues en realidad si verdad hay que aprender a manejar los problemas a canalizarlos a todo si es que a veces se nos cierra el mundo y pensamos que la única solución es la muerte cuando no es correcto porque ya no hay regreso o sea ya no ahí no vas a solucionar absolutamente nada los problemas van a seguir ahí exactamente y por ejemplo hace días platicaba de hecho unos chicos que estuvieron aquí son unos que van a hacer un evento que van a hacer un evento aquí en Piedras Negras el sábado que se me hace un evento pues demasiado aceptable porque es lo que necesitamos hoy en día en nuestra comunidad y los invito verdad vamos a estar ahí nosotros dando información de lo que es el programa si gustan acercarse con toda confianza y vamos a estar ahí apoyando también porque nos importa verdad nos importa que esto ya no incremente es el sábado a las 7 de la tarde en el Pepe Maldonado pues sí eso es interesante digo tenemos un buen foro para llevar a nuestros chavos a que vean a que escuchen a que canten porque no y sirve como una válvula de escape no digo y lo padre de este evento es que van a estar pasando este cápsulas informativas o sea no nada más decir escuchar música y eso sino también que especialistas verdad en videos van a estar hablando de esta problemática entonces eso es lo padre pues qué bueno que haya este tipo de eventos y que ustedes como psicólogos que le saben al tema pues tengan el tiempo para apoyar a quien lo necesite sobre todo en esta temporada porque luego viene la temporada de no está mi papá ya se murió mi mamá se fue mi esposa no tengo trabajo digo hay muchas cosas así es estar atentos si tú tienes un compañero de trabajo si tú tienes algún familiar que tú notas conductas que ya no son muy normales verdad o comentarios de tristeza o de ganas de ya no existir a veces los minimizamos es como le digo pero pues no comentarle de esta línea verdad o si ya ven que está el problema muy grave ustedes también pueden marcar y les podemos dar orientación a donde pueden llevar esas personas perfecto ahí está el tema de línea de vida es correcto el nombre línea de vida línea de vida 911 tengo algún problema marco directamente 24 horas obviamente se guarda el anonimato el tema es que utilice las herramientas para salvar licenciada muchas gracias gracias espero que no se la última vez no no invítenme yo estoy aquí perfectamente la licenciada gracias le manda salud ahora a Bruno si la conoce allá hasta arriba si la conozco allá es la que está poniendo muy bien excelente 18 y serán las 9 no se vaya porque cuando regresemos de la pausa vamos a ir con nuestros amigos de los herederos que ya trajeron comida deliciosa y afortunadamente muy nutritiva entonces quédese con nosotros regreso con mensajes y los herederos ya volvemos precios de regalo merco esta navidad papa blanca a 13.99 el kilo pierna con muslo de pollo fresca a 14.99 el kilo detergente blanca tel de 800 gramos a solo 13.99 e higiénico premier de 250 hojas con 6 a 16.99 vigencia del 16 al 19 de noviembre solo venta el menudeo te invitamos a hospedarte en quality en piedras negras internet de alta velocidad garantizado aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas reservaciones al 878 78 306 46 carretera 57 sin número colonia lomas del mirador quality en piedras negras titanes del desierto vienen a vernos vive la magia ancestral y siente la grandeza de nuestra tierra del 18 de octubre al 18 de noviembre explanada central de la alameda zaragoza lunes a viernes de 1 de la tarde a 10 de la noche sábado y domingo de 12 del día a 10 de la noche entrada libre te esperamos museo del desierto todos por saltillo fuerte coahuila es coahuila es gas como yo si la gasolina es de la línea gasco es confiable no batalles tanto no batalles tanto te atendemos rápido no pierdas tiempo ven y échale confianza échale confianza gasco ofrece confianza servicio exacto gasco donde se genera confianza una paternidad irresponsable es un problema tú eres parte del problema cuando no te involucras en la crianza de tu hijo o hija cuando ejerces violencia contra tu pareja o maltrato infantil o eres parte de la solución cuando demuestras tu cariño y apoyo a tu hijo o hija cuando practicas e inculcas valores como el respeto tu ejemplo es fundamental alto a la violencia contra las mujeres tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es frontera limpia piedras negras solicita choferes interesados llamar al 878-143-8073 y al 78-239-33 o acudir a nuestras instalaciones en calle arquitecto armando jiménez 201 en la colonia ramón bravo ven y únete a nuestro equipo de trabajo frontera limpia piedras negras para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional solo Periódico Zócalo información objetiva veraz y oportuna el periodismo profesional del estado de Coahuila desde muy temprana hora disfruta de cada una de sus secciones distribuido en piedras negras cinco manantiales región carbonífera y el sur de Texas suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano porque en Coahuila no se lee el periódico en Coahuila se lee el zócalo el zócalo esta sección es un patrocinio de los herederos restaurant bar and grill son las 8 con 47 ¿cómo estás Sabrina? buenos días muy buenos días oye el gusto es mío recibirte y sobre todo con esta mesa que está plagada de platillos riquísimos todo se ve riquísimo la verdad y con esta temperatura de 7 grados ¿a quién no se le antoja un rico menudo? no ¿verdad? ah ¿verdad? perder la dieta segura no bueno el menudo y luego a ti te tocó este machacado ¿no? machacado a la mexicana con su chilito tomate y cebolla que rico no se ve delicioso frijolitos y papas las papitas y los frijolitos y luego a mí también me tocó este huevito con sus tocinos frijolitos y papas mira se me hace agua en la boca y de este lado pues la fruta ¿no? para la dieta ¿a quién es? independientemente pues les gusta la dieta ¿no? sí pues sí ¿no? sí sí es correcto y luego a perder la dieta con los hot cakes y con las tortillitas de harina que esas se avientan nuestros amigos de los herederos restaurante ahí está mi querido Jorge con la grúa eso gracias a Jorge Ruiz que nos está echando la mano acá mira nada más que ricura el huevito frijolito ese es el tuyo ese es el tuyo el machacadito el machacadito que rico ¿no? bueno pues ahí está y luego yo acá tengo este pues mira ahí está el menudito ahí déjale el menudo rico sabroso delicioso mira mi profe de oro que ricura se ve esto y huele delicioso y es que la verdad en los herederos restaurant bar que más le podemos pedir a usted que no le complace de verdad en serio lo que usted necesite la posada la reunión de navidad con los amigos con los compadres para despedir el fin de año vaya a los herederos márqueles 78 6 19 14 y dígale amigos de los herederos los de red 12 vamos a ir a la posada ahí y nos van a atender perfectamente bien ahí están los platillos de los herederos nos atienden muy bien tienen buffet verdad mi hermano tienen buffet tienen barbacoa rica oye que el niño no le gusta la barbacoa le gustan los conflakes ahí tienen conflakes además de que son muy de verdad muy limpios y te atienden excelentemente gracias a los herederos por ser el patrocinador oficial de los espectáculos marque repito 78 6 19 14 restaurant bar en grill los herederos excelente el tema si usted considera llevar a la familia a los herederos llévelos espacio hay suficiente y obviamente la comida es de un excelente nivel saludos a nuestros amigos de los herederos restaurant faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana la temperatura en los 7 grados centígrados y vamos directamente a los espectáculos con Sabrina Rodríguez claro que si Héctor Sergio ya les tengo lista toda la información de los espectáculos y es que este lunes recibimos una triste noticia la verdad es que vamos a empezar con las notas pues lamentables no me digas pues es que el lunes como te comento pues nos llegó la triste noticia de que el estadounidense Stan Lee había fallecido y pues él fue el creador de varios de varios personajes para Marvel Comics como leer a Hulk también para los X-Men en laakukan y el Gracias. 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 ¿Spider-Man es el tuyo? No, mi favorito es Hulk. ¿Hulk? Sí. Mira. Sí, es de mis favoritos. El mío es el hombre araña, la verdad. El mío es la mujer araña. ¿La mujer araña? No hay, no. No. No, no. No hay, no hay esas. No hay, no, profe, mujer araña. Sí hay. Bueno, la mujer, pero que no araña. No, el mío es Hulk también. Muy bien, muy bien, señor. Bueno, y vamos con la segunda nota también muy importante, que pues también es lamentable la noticia de que Miley pierde su casa en un incendio forestal en California. Ella nos pues comparte varias fotografías. Una de ellas la compartió su novio Liam Hemsworth, que es con quien compartía esta casa en California. Pues entre ellos fueron varios artistas que también perdieron pues sus casas. Ella comenta en Twitter que pues se siente devastada por los incendios que pues afectan a su comunidad. Más adelante vamos a estar viendo alguno de estos Twitter que ella publicó. Y dice que pues se siente devastada, que pues es una de las afortunadas porque sus animales y el amor de su vida lograron salir de manera segura de este incendio. Es lo que importa en este momento. Mi casa ya no está en pie, ya lo dice, pero los recuerdos compartidos con la familia, amigos, se mantienen firmes. Estoy muy agradecida con todo lo que me queda. Envió tanto amor y gratitud a los bomberos del departamento del Sheriff de Los Ángeles, que fueron quienes se encargaron de sopocar este pues apagar este incendio que pues sí afectó a muchísimas personas. A mucha gente. A mucha gente. Este también comentaban que había más de 30 muertos Héctor Sergi, entonces pues sí fue muy lamentable todo este incidente que ocurrió y fue una de las artistas a quienes le afectó y compartió algunas imágenes con nosotros ahí. Este muy, muy triste. Su novio también, como te comento, puso en Instagram esta imagen que vemos en pantalla que pues lo único que les quedaba era el amor. Pues sí, es correcto. Vimos algunas imágenes de algunos videos de gente que escapaba precisamente del fuego y fue un verdadero calvario esto que sucedieron allá en California. Así es Héctor Sergi. Y ella como quiera de su gran corazón también va a ser una donación para todas las personas que pues tuvieron este incidente, para las personas que perdieron toda su casa. Entonces, también una buena noticia es que ella se va a sumar a esto. Y pues estas son las dos notas tristes que tengo para ustedes, pero traigo también unas dos muy interesantes. A ver, a ver. Este que pues ya cambiando a pues algo más feliz que pues son que Disney anuncia su nueva plataforma de streaming que pues muy, muy importante porque va a ser llamada Disney Play y está pautado para ser lanzado en el siguiente año 2019 y solo va a ser lanzada primero en Estados Unidos y va a tener un costo de 8 dólares. Disney Play tendrá un amplio catálogo de contenido incluyendo películas exclusivas como lo son de Marvel que hablábamos al principio un poquito de las películas, también de Pixar, Star Wars y del programa de las cadenas de televisión como son Disney Channel, Disney Junior y Disney XD. Sí, también se comenta que las películas que se lancen después del 2019 como Dumbo, Toy Story 4, El Rey León y Frozen 2, además de las nuevas de Star Wars, ya no serán transmitidas por Netflix. También habrá un lugar para series originales y series basadas en los éxitos de la pantalla grande como Monster Inc. y la serie de Star Wars y también High School Musical. La pregunta es Héctor Sergio, esto afectará a uno de sus más grandes competidores que va a ser Netflix, ¿tú crees? Claro que sí, claro que sí. Sí, porque es muy importante comentarte que Netflix le pagaba cierta cantidad de millones de dólares a Disney por transmitir sus películas en su plataforma. No, las de Star Wars, ¿cómo esas tienes? Sí, que son demasiadas, entonces se le pagaba mucho dinero y pues ya esto va a ser retirado porque obviamente Disney Channel va a tener su propia plataforma y pues va a querer exclusividad para todas sus películas. ¿Ocho dólares te va a costar? Ocho dólares te va a costar. No es nada, no es nada. En serio que sí, está muy económica, pues obviamente tenían que poner un precio más bajo como lo tiene Netflix. Entonces, pues muy interesante ya para todos los seguidores de Disney, pues muy, muy padre esta buena noticia de la nueva plataforma. Esperemos ver cuándo la van a lanzar aquí en México. Bueno, y otra nota más y muy importante para todos los fans, siguiendo con el mismo tema de Disney, y es que ya lanzaron el nuevo póster de la película de la película. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, a ver si me hablan. Un minuto y las nueve. Gracias, Sabrina. Muchísimas gracias, Héctor Segeo, por este espacio. Hombre, gracias a usted. Nos vamos con el profe Pedro Vargas y abrazando la vida que cerramos la semana contundente, atamorbatiente. Acuérdese que es un fin de semana distinto. Es el fin de semana más barato en todo el país porque es un buen fin. Le esperamos, obviamente, en Red 2 el próximo lunes. Mientras tanto, nos quedamos con los herederos restaurantes que te atienden como en casa. Con el sabor de casa y con la calidad y calidez de casa. Gracias. Hasta el lunes. Nos vemos. Esta sección fue patrocinada por Los Herederos, restaurant Barangril. detenció. Paso 4, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 19, 19, 19, 19, 20. Gracias por ver el video.